Bienvenidos a nuestro boletín informativo. Gracias por su sintonía. La sesión de ratificación de la declaración de política del primer ministro todavía estaba en un punto muerto en la Cámara baja en la tarde de este 3 de septiembre. Sólo dos parlamentarios de la oposición saquearon el hemiciclo la madrugada del martes. Los asientos y las oficinas estaban rotos. La silla del presidente fue rociada con aceite por el diputado Josep Mané-Louis de Cabarete bajo los auspicios de Familia Valas y Jean-Robert Bossé de Akin elegidos de la organización Gente en Lucha, OPL. Este acto de vandalismo es una reacción a la actitud del presidente Gagui Baudot durante la acusación, dijo el diputado Louis. El trabajo de preparación se llevó a cabo en la Cámara Baja para permitir la celebración de la sesión de ratificación se aprendió durante la preparación de esta edición. El primer ministro designado, Fritz William Michel, había visitado el Palacio Nacional en consulta para la sesión del 3 de septiembre en la Cámara de Diputados. Se irán de vacaciones a partir del 9 de septiembre, también se informó. Residentes de Petionville se quejan contra el Ejecutivo debido a la nueva escasez de combustible causada en el país desde hace ya dos semanas. Esta situación agrava la crisis global. Deploran a aquellos ciudadanos que critican a las autoridades gubernamentales por no tomar medidas para evitar la cuarta escasez de combustible del año en el país. Los productos derribados del petróleo son estratégicos. Las autoridades deben garantizar una gestión eficaz y eficiente, como es el caso en todos los países del mundo, dijeron los residentes de Petionville ante nuestro micrófono. Además, estas personas lamentan la llegada de esta escasez en la víspera del nuevo año escolar todavía programado para el 9 de septiembre. La escasez ha paralizado todas las actividades, o casi denuncian estos ciudadanos. La Asociación de Profesionales de Productos Petroleros, AP, dijo que advirtió a las autoridades gubernamentales sobre la escasez de combustible que enfrenta el país. Esta estructura enfatiza que el Estado subsidia los productos derribados del petróleo y no aplica impuestos a las importaciones de estos productos. Los importadores están subsidiados por productos derribados del petróleo con un excedente de 70 gordas en la gasolina, 84 gordas en el diésel y 102 gordas en el queroseno. En consecuencia, la AP acusa pasivos del orden de 8 mil millones de gordas. El pago de 2 mil millones permitió la llegada de dos cargas para abastecer el mercado durante unos días, dijo esta estructura. La AP dijo también que reanudó la distribución de productos derribados del petróleo a fines de la semana pasada. Sin embargo, los transportistas observan una huelga por razones relacionadas con la inseguridad, deplorando el desvío de dos de sus camiones. En otra noticia, los demandantes de Petrocaribe exigen por enésima vez que se ha depuesto el juez Ramón Cid Aximé. Acompañados por sus abogados iniciaron el lunes una solicitud de recusación en el registro del juzgado de Puerto Príncipe. Estos ciudadanos culpan al magistrado por su parcialidad en el manejo de este caso. Pasamos ahora al extranjero. Al menos 16 civiles murieron en un atentado con bomba talibán que sacudió Kabul la noche del lunes, mientras Washington se esfuerza por poner fin a un acuerdo de paz con los insurgentes. La explosión seguida de disparos y una explosión en una estación de servicio ocurrió cerca del vasto complejo de Green Village, hogar de agencias de ayuda y organizaciones internacionales. Los talibanes se atribuyeron la responsabilidad del ataque, liderado por su portavoz Zabidullah Mujahid, por un terrorista suicida y un comando. Esta es su tercera acción importante en unos pocos días. Bajado a la categoría 2, el huracán Dorian ahora se dirige a Florida. El fenómeno que golpeó varias islas del archipiélago de las Bahamas en la categoría 5 ahora se dirige hacia los Estados Unidos con menos fuerza. El huracán Dorian ha sido degradado a la categoría 2 según el último informe del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El martes se estaba mudando muy lentamente a la costa sureste de los Estados Unidos después de devastar varias islas en las Bahamas. Clasificado en la categoría máxima 5 al momento de golpear el archipiélago caribeño, Dorian se ha debilitado con vientos de una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora. Se estaba moviendo hacia Florida a una velocidad muy lenta de 4 kilómetros por hora. En las Bahamas, miles de personas que han perdido todo están amenazadas por inundaciones históricas. El martes por la mañana, las islas Abaco y Gran Bahama todavía estaban en gran parte aisladas del mundo. Señoras y señores, siempre un honor informarlos. Síganos por Facebook, Twitter, Instagram, gallotelepacific.com, YouTube y también por Canal Plus, Canal 182, New TV, Canal 54, Tele Haití y por Cable Bahamas 384. Muy buenas noches, hasta mañana.